sean bienvenidos una vez más a turbofostón yo soy chat continuamos con este juego de kill it with fire donde tenemos que deshacernos de todas las arañas posibles de este lugar lo que no me queda clarísimo o un poquito claro es que si esta es nuestra casa porque si no es nuestra casa que desmadre estábamos haciendo muchachos mira aquí está en este retrato del abuelo este es donald trump y esta es my girlfriend muchachos aquí yo románticos en una tarde lluviosa con mi novia como chingados vamos a ver ayer abuta más de volada y arañas malditas en los cuadros porque eres roja ya son varias porque demonios son rojas son más venenosas o qué demonios porque son rojas me entusiasme tanto con una cuantas llevo cuantas llevo mata a un spider link a son las son las veces es hay cabrón ya no hay más y como chingados no eso ya recupere el instinto ninja muchachos más hay todavía un chingo quiero que carajos a cabrón hija de tu madre esta volteo la cerámica tiene una fuerza impresionante y muchachos wey está lleno aquí o qué carajos muchachos adiós bonsai adiós perrito adiós lego creo que es una de lego esto que es muchas jarras de mayonesa ahí estaba si te vi pero te vi digo araña no perro puta puta ahí está otra esta otra incendiada hija de su madre se fue a guardar ahí pero mientras lo que yo sé es que la matamos no donde me dice cuántas he matado allá arriba 77 mataron hijo de su madre ando matí bate ya se calmo aquí el desmadre muchachos ya se calmo aquí el desmadre veamos el lugar que nos acaban de abrir como ño como ño ay qué bonita sal que es eso que brilla a en contra en contra baterías a ee y ven aquí ven aquí no te pinches escondas hija de su madre yo voy a tener que incendiar muchachos me disculpan pero voy a tener que incendiar dónde estás estás ya te vi adiós mira cómo se ve todo prendidita me incendio perro qué bueno que no había aquí si no me hubiera distraído la otra hubiera valido totalmente madre muchachos totalmente madre sigamos sigamos aguado con el licuado he aguado con el licuado porque aquí cualquier cosa te puede sorprender y atacar a la cara directo a la yugular también como chingado no puede ser anormal es ser anormal ay we qué fue eso 15 que agarre pero se está incendiando a ver no dice aquí encuentra baterías encuentra las memorias o algo así pues quién sabe yo aquí vengo a matar arañas muchachos no me piden que encuentre hoy hoy hay un poquito de miedo de la neta neta abril a ver el baño supongo no hay atrás de la tele y aquí se vino a morir una a vertebra otra vez un bañito hasta dientes todo bonito y los vientos vientos poder poder hija de tu madre no va a estar aquí la ropa sáquese la goma de todas maneras y hay otro hey dónde estás dónde estás salgan arañitas salgan hijas de su madre no estaban ahí de tranza es que todo lo levanto con un cuidado muchachos en el baño en el baño y que te tope de tope y vamos nueve muchachos le cerramos la puerta para no verla morir ahhh qué feo qué feo qué feo a ver a también aquí hay cajoncitos ñopo ahí viene otro ahora al hija de su madre chingale pero creo que rompí eso quién sabe pero era era las baterías allá arriba se ve baterías para que sepa la de demonio muchachos pero necesitamos creo que 12 muertes para por una más una más para abrir ese cajoncito vamos a ver dónde están dónde están arrañitas salgan de dónde están dónde se encuentra anda la osa anda la osa aquí deben de estar hijas de su madre hijas de su madre sí esto también había otra dos por uno premio gratis muchachos ya podemos abrir esa madre a ver qué trae a la no sea una pinche araña gigante o algo así porque me va a dar mucho miedo pero mientras todo bien todo bien todo tranquilo revisando cada pinche esquina en una de esas una llave sí ponla ahí buenas buenas no hay arañitas no hay arañitas chinga vaya a estar ahí a ver ábrele ahí a ver vamos a ver cómo era de nuestro tino a ver si no nos volamos los dedos chiquitos de los pies muchachos no no hay nada uy que salga una que salga una no ok oh mi dios la partimos en pedacitos muchachos en pedacitos cómo se les ocurre darle un arma de este calibre a una persona azafada mental muchachos qué loco qué loco no pensaba yo pensé que lo más cabrón que iba a tener es esto lo del biche jueguito a tan pobre aquí mientos mientos a ver el balón ya no hay nada muchachos nada nada todo tranquilo venga venga está abierto llegamos a la habitación del chavo tiene dónde dónde vengase déjese venir eso chingao como que no me siento bastante cómodo con un lanzallamas muchachos pues con una este lata y un encendedor vaya acá atrás yo no fui si preguntan esto yo no fui más cajoncitos como chingados adiós arañita pero ya le quemé el control de otra no ahí está ahí está se andaba pudriendo el amigo qué es esto quieren saber a su diario supongo una usb ahí está toquete cheosito estás eres como bubble de los simsons a ver y ya le quemé el control del play muchachos ya valió madre un chingo de cajones hijo de su madre ops ahí está ahí está esto está qué es esto chetitos como que como que chetitos como a ver una pinche araña un chetito un chetito oh mira boom yo no sabía muchachos que las arañas son adictas a los chetitos dónde están aquí no hay nada todo lima ah mira su bicho compu gamer ahí nos vemos perros ahí nos vemos rayos ya la descompuse ya lo descompuse ya no sirve muchachos ya no sirve demonios esto de andar matando este arañas es es muy satisfactorio muchachos no pensé que fuera así venga tenemos 18 arañas muertas ya podemos abrir otra si ya podemos abrir otra locación muchachos a ver no hay nada venga aquí está la salida éxito éxito ábrame ábrame que tengo nada más tengo 4 balitas muchachos yo creo que me voy a ir con las con las pinches estrellas ninja para mejorar mi mi tino pilas me las llevo como chingados no a ver ah mira acá hay otra cosa hijas de su madre hijas de su madre vengan aquí no 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 mejor no mejor no incendiense todas como chingados no uy esta la agarré chingón eh no es que salieron tres en chinga tiraron la computadora ustedes vieron yo no fui yo no fui fueron ellos mismos muchachos verte estás aquí no bendito sea el señor muchachos bendito sea el señor hey hey donde ahí estás hija de tu madre te escapaste ven aquí cabrona ven aquí no te escaparás te lo dije te lo dije no te escaparás si la que ve si 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 le digo que es muy muy satisfactorio muchachos uff que dice que dice cuantas veintidós muchachos ya puedo salir ay cabrón veinte si ya puedo salir ya puedo salir vamos a revisar que más podemos sacar de aquí muchachos pues ahí afuera eh todo relax mientos otra combo ya parece ser que mi trabajo aquí ha terminado muchachos veintidós de esas cosas uff parece tarea fácil eh veroño fue bastante complicado uff y nos vamos a dirigir a la salida como chingados no vámonos ay wey no se que hice ahí está vamos a abrir que tal si por aquí sale otra uy hijo de su madre no vámonos muchachos y hasta aquí dejamos este capítulo de Kill It With Fire Ignition Mission Complete lo logramos muchachos que buen juego que buen juego andamos este cabe destacar que es un demo muchachos que lo pueden encontrar en Steam tendremos que esperar hasta el juego completo para poder rifarnos en la siguiente pues yo creo que si ya ven en el siguiente nivel porque al parecer nos tocaba la cocina hijos de su madre se va a poner buenísimo en cuanto salga vamos a continuar estos capítulos ay no ma ya vieron cocina un pinche super un lugar ahí chino y un basurero supongo que sea de ser el jefe final o no sé qué chingados más arañas más armas más niveles más todo más fuego hasta aquí dejamos esta miniserie que continuaremos en cuanto salga el juego a la venta pero si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like a este video y si algo si algo tan solo chiquito te gustó del video hazlo saber ahí en los comentarios y dale más likes todavía yo soy Chad nos vemos en un siguiente capítulo de esta serie de Kill It With Fire estamos estaremos esperando hasta que salga nos vemos bye chiquito chiquito